BH Group, asesoría jurídica y de imagen. El presidente de la República ha solicitado la renuncia al embajador del Ecuador en los Estados Unidos, agradece su servicio y en los próximos días anunciaremos quién será la persona que reemplace al embajador Carrión. El embajador Carrión hizo un gran trabajo en términos de relaciones políticas, de relación geopolítica con los Estados Unidos, por eso el presidente agradece su trabajo. En este momento necesitamos una relación fortalecida en términos comerciales. Mal forma de votar a un excelente diplomático. Él dijo a un comunicado que recogió el comercio, no me pueden pedir lo que ya hice. Yo entregué mi renuncia el 6 de enero y usted anuncia el 7 que le están pidiendo la renuncia. Y arguye Francisco Carrión que la discrepancia tiene que ver con un convenio que no se ha firmado con los Estados Unidos para los vuelos de rastreo del narcotráfico. Francisco es un embajador admirable. Francisco ha sido un diplomático de carrera que ojalá el Ecuador tendría muchos más. Y lo sacan así. Francisco es un muy apreciado amigo personal y a Francisco el canciller le pidió la renuncia el día lunes. Y le pidió la renuncia no para votarlo. Es porque nosotros creemos que en distintos espacios se necesitan distintos aires y es un momento de darle un giro comercial a la relación con los Estados Unidos. Es decir que Francisco Carrión renuncia a consecuencia de que el canciller le pide la renuncia. No quiero entrar en ese tipo de discusión. Lo que yo estoy haciendo es diciendo lo que sucedió. La cancillería emitió un comunicado. Ese comunicado detalle exactamente qué es lo que sucedió. ¿Sabe qué está haciendo usted con ese gran embajador que tanto aprecia? Yo lo que estoy haciendo es diciendo lo que sucedió. Es decir, lo que corresponde. Está diciendo le mintió. No, yo lo que estoy diciendo es lo que sucedió. Porque si es como usted dice, Francisco Carrión debía haber dicho. En efecto, el canciller me pidió la renuncia el día lunes y se ha cumplido en presentarla. Y él no dice eso. Es a Francisco a quien le corresponde responder eso. Yo voy a ser muy cuidadoso porque no solamente admiro su carrera, sino que tengo una amistad querida con Francisco que me imagino se verá golpeada por este suceso y espero que se superen pronto. Las que toquen el poder, ¿no? Y tenemos una amistad parecida. Ex-aludno del Colegio Americano, yo fui parte de su consejo estudiantil, fui embajador en España, en Perú, representó a Ecuador durante Correa en la ONU, se vino por discrepancias con eso, etc. Vamos a lo de fondo en esa renuncia. Hay una diferencia sobre esos vuelos. ¿Cuál es? La diferencia es que Francisco sostiene que tiene que haber un protocolo firmado y hay un protocolo firmado. En todos los vuelos han estado presentes un miembro de la fuerza pública, hay un fiscal y todos han sido autorizados por aviación civil. Es decir, sabemos exactamente dónde están. Pero lo más importante, este año se incautaron 72 toneladas de droga en el Ecuador, de los cuales 31 fueron por esos vuelos. Entonces, aquí lo fundamental es que se está cumpliendo con lo que nosotros buscamos y lo que significa es que el Ecuador cuida su soberanía y además les quita de las manos a los narcotraficantes la droga. Aunque a su juicio no era necesario, ¿por qué no firmar un convenio? Porque en este momento estamos operando con la urgencia del caso. Mientras esperamos a que se firmen los convenios entre los distintos países, las cosas no funcionan. Hay 31 toneladas incautadas entre que se intentó firmar el convenio y se terminó de firmar. Hay protocolos en marcha, hay miembros de la fuerza pública presentes, hay fiscales presentes en todos los vuelos y eso a nosotros nos garantiza que el Ecuador, por supuesto, marca el camino de qué es lo que tiene que suceder. Cuando empezamos, y usted se refirió al tema central, consideró que lo más importante es que está instaurada la democracia y que lo imposible será sanear de todo el camino y que procurarán esforzarse porque haya un mejoramiento en el tema económico que está enrumbado. Sustente eso. Destruir es fácil. Llegar a una casa y destruirla se hace en un segundo, es lo que hicieron. Reventaron la confianza de los inversionistas, les golpearon a los empleadores, le quitaron la confianza del vínculo entre empleadores y empleados. Por ponerle ejemplos que van en otro camino, pero que sucedió en el gobierno de Correa, les impidieron a los empresarios invertir en escuelas, invertir en centros de salud, porque Correa lo que quería es cortar el vínculo entre la empresa y el trabajador. Nosotros lo que hemos ido haciendo es poco a poco mejorando eso. Tanto así, Carlos, que tuvimos una reunión a finales de octubre con 15 empresarios de este país y tenemos ya 40 escuelas rurales arregladas con el dinero de ellos para el beneficio del país. Significativo. Eso se fue rompiendo, 40 escuelas. Pero tan insuficiente, tan chiquito. Si eso estuviera restituido, la inversión del empresariado nacional, que ha sido terriblemente cicatera con este gobierno, a pesar de lo bien que lo ha tratado, se hubiera disparado y la inversión extranjera había venido en volúmenes significativos. Dijo Pablo Campana que para el 2018 habrían 4 mil millones de dólares, que para el 2019, 9 mil millones de dólares. Habló Santiago Cuesta de 40 mil, que podría significar CNT. Por ninguna parte, nada de eso. Dicen que los capitales son cobardes. A ratos yo también creo que los capitales son torpes. Y si no veamos Argentina. Esos mismos capitales que se quejaban del gradualismo, del problema de Macri, hoy día yo me imagino cómo van a tocar las puertas de Cristina. Eso es lo que me imagino. Pero no me quiero quedar ahí. Aquí está el índice de confianza empresarial del Ecuador. Sobre la izquierda, allá. Aquí está. Sí. 1,474 puntos ha mejorado el gobierno desde mayo del 16. ¿Qué es lo que hace eso? Que la gente se anime a invertir. Y además hay inversiones en firme, ¿no? Desde el mayo del 17. Claro, en este mismo gobierno. Te digo el 16. Mayo del 17 debe ser. Mayo del 16. Está comenzando en mayo del 16 y termina en noviembre del 19. Menciona la curva del 16. ¿Dónde está ahí? Está en menos de 1,200 puntos. ¿17 dónde comienza? Hoy día está el 17 en 1,210. Y desde ahí es donde la curva comienza a subir. Claro, y aquí está en 1,474. Para que se vea, Carlos, también. ¿No es cierto? Esto es 17. ¿Qué significa eso? Un índice puede no significar nada. Significa que la gente quiere invertir en el país y hemos tenido inversiones importantes. ¿Qué es lo fundamental ahora? Sí, pero no el monto que dijeron. Porque destruyeron todo, Carlos. Porque tenemos hasta que cambiar la norma laboral. ¿Por qué no comenzaron? Porque lo que hicieron es golpear por todas partes. Es golpearle al empresario, golpearle a la confianza, golpear al trabajador, golpear todo. Argentina y Cristina, ¿por qué no empezaron diciendo eso en toda su magnitud? Y el presidente se limitó, por eso es que no se entiende ahora la situación del gobierno, a decir que no le han dejado la mesa servida. Y nada más. ¿Por qué no han revelado los contratos reservados en petróleo y en deuda, por ejemplo? Todo se ha revelado en tanto y en cuanto. Lo que no reservamos es lo chino, porque si revelamos se entiende como default de deuda. Todo el resto se ha revelado. Todo lo que hemos hecho se ha revelado. Hace menos de un mes, Carlos, perdóneme, Lo principal es lo chino. No, no, pero eso es fundamental. Hace un mes acabamos de sacar a una venta spot mundial a la que entró Shell, una de las cuatro grandes del mundo. Porque eso también es confianza, ¿no es cierto? Una de las cuatro petroleras del mundo. Eso es negocio. No, no, perdóneme. Pero es que entre esas cuatro grandes petroleras del mundo estaban Chevron, que tenía el problema con el país, y Oxi, que tenía el otro problema con el país. La otra que queda es Shell, una americana que no había invertido en el Ecuador en décadas en el país. Esa empresa llegó y acaba de hacer una inversión, o va a hacer una inversión de más de mil millones de dólares El problema es que no va a la velocidad que nosotros quisiéramos. Yo he dicho que no es de la magnitud que ustedes anunciaron. He citado las cifras. Y yo estoy de acuerdo, no ha llegado como nosotros esperábamos. ¿Por qué no la hay, Juan Sebastián? ¿Por qué no qué? ¿Por qué no la hay en esa magnitud? Porque los capitales son cobardes y a veces torpes. Pero no es porque tienen una política terriblemente obcecada con el ministro de Finanzas, empeñado en más impuestos y no en menos impuestos para más crecimiento. Tenemos un ministro de Finanzas de primera. Sí, usted se me dio. Que tiene discrepancias con el periodista. Está tan deprimida. Pero es deprimida. ¿Tan deprimida que la economía está deprimida, por Dios? No, pero no es culpa suya, pues, Carlos. Ah, no es culpa suya. Un ministro de Finanzas maneja la economía. Le golpearon 10 años a la economía. Le reventaron los últimos años. Saquearon el país. Pero le tiene más de año y medio. No es así. Ya se fueron de la torre y la otra señora. No, ese ministro, es que hay que decir las cosas claras, ¿no es cierto? Ese ministro de Economía ha reducido 3.600 millones de dólares del déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Lo que nosotros no alcanzamos a pagar. Se esperaba que sea 8 mil millones de dólares del año pasado. Terminó siendo menos de... Bajamos más de 3.600 millones de dólares. ¿Qué otros milagros? Ese ministro logró traer al Ecuador 10.200 millones de dólares de la banca que más barato nos presta plata. Nos prestan a menos del 5% y a más de 30 años. Pero 10 mil millones de dólares. Ese ministro está en China hoy. Banco Mundial, FMI. Ese ministro está en China hoy discutiendo con China la posibilidad de cambiar las condiciones del problema chino. Esa es una gran noticia. Ya, no, las tres que le acabo de decir son grandes noticias. Y ese ministro además ha hecho un vínculo cercano. Recién van a plantearle a China la posibilidad. Señores, por favor. Venimos planteando desde el primer día. Pero entenderá que usted, como usted ha tenido deudas, como yo tengo para comprar mi casa, yo voy al banco y le digo, ¿sabe qué? Perdóneme la deuda, el banco se me ríe y me dice, usted la contrajo. No te creen desde el principio. Entonces, poco a poco hay que reconstruir la confianza y Richard ha hecho un gran trabajo para eso. O sea, estamos planteándole a China, miren, reestructuremos esta cuestión. Poco a poco cambiamos las condiciones de nuestra deuda, sí. ¿Qué es poco a poco? Ojalá lo más rápido posible para nosotros, ojalá lo más lento posible para ellos. Pues estamos en una negociación, de eso se trata. Es decir, en el transcurso del próximo semestre podremos esperar algo. Ese ha sido un trabajo denodado, y hay que decirlo, de Richard Martínez y del vicepresidente Sonenjo. Que recién me entero. Porque ustedes fueron ya hace un año. Desde la visita del presidente que marcó ese camino. De diciembre a hace un año, enero pasado. El ministro ha trabajado. Dijeron ya algo de eso, señores, ¿saben qué? Aflojen la soga un poquito. Síganla teniendo aquí, aflojen la soga un poquito. Dejenos respirar. Voy a cuidar lo que digo hasta que hagamos el anuncio definitivo, porque de otra manera puedo complicar la negociación, pero ha sido un trabajo de hormiga y un excelente trabajo de nuestro ministro de Finanzas. Buena señal. Ok. Y la otra cosa que dijo es que aspiraba a que un régimen de libertades se mantuviera institucionalizada aquí, entre otras cosas, mencionó el trato a los periodistas. ¿Se vio cómo trató la policía algunos periodistas en el último incidente de octubre? Está investigando, sí, fue lamentable. Nos disculpamos públicamente. ¿Qué está investigando? Y ahí están los hechos. ¿Qué está investigando? Hay que sancionar. Pero hay que ver quién es. Y después de tres meses no saben quién fue el policía. Lo que hay que hacer es revisar cómo funcionó, cuáles fueron las circunstancias. Sin duda fue un hecho bochornoso y al mismo tiempo la ministra de gobierno y el presidente de la República se disculparon por eso. Y debo decir algo más. Fue aislado y no fue sistemático. Fue excepcional. ¿Sabe qué fue? Brutalidad policial. Gente en la institución cuya consigna es joder a María Paula Romo, porque ella termina siendo quien paga las consecuencias. Felizmente, por ese tema, a la Asamblea no se le ha ocurrido enjuiciarla políticamente. Por otros, deberían haber llevado a la ministra, pero... Ya van a comenzar con otros, pero también le debo decir una cosa, Carlos. Más allá de octubre, lo que veo todos los días como funcionario público, no como usuario, es una policía de una profesionalidad bárbara. Pueden haber incidentes aislados, pero el trabajo de la policía, por ejemplo, en lo que hicieron en Buenos Aires, en la mina, no voy a hablar de octubre, en Buenos Aires, fue increíble, fue impecable. Fue lo que dijo la ministra, impecable. Y el trabajo de la policía con la chica que asesinaron después de ahora 15 minutos de ser secuestrada públicamente en Ibarra, ¿qué fue? A todos nos da vergüenza. ¿Qué fue? Nos da vergüenza. ¿Y dónde están los sancionados? Al mismo tiempo... Los oficiales que estaban allí. Pero ¿sabe qué había pasado también? Que poquito tiempo antes del oficial Belastegui había sido sancionado por disparar por la espalda a una persona. Y nosotros le respaldamos con abogados y con fuerza porque si no, los policías... Y acaba de ser sobreseído, ¿verdad? Por supuesto, porque si no, los policías tienen miedo de disparar, Carlos. Y voy a ese tema que no es menor. Esa es la explicación. Si un policía dispara a un ladrón, le meten preso. Si el ladrón dispara a un policía, termina la justicia liberándolo. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Si tienen ese miedo, dejan de ser policía. Pero al mismo tiempo hay que decirle, señores, policías, cuentan con nosotros. Entonces, es lo que hemos hecho. Apoyamos a Belastegui y está sobreseído. ¿Ha cambiado la actitud entonces acá de la policía respecto a que no actuó porque después termino yo enjuiciado? Sin duda, veamos octubre. Veamos octubre y ahí sí veamos octubre. La policía actuó con impecable profesionalidad. Sin un tiro, sin un tiro. Aguantaron uno de los embates más fuertes que ha habido de contrabandistas, de narcotraficantes, en la parte violenta. Y una protesta pacífica muy grande que terminó conteniéndose y terminando en ese evento de paz. Pasó el video rápidamente, pero cuido no ver mucho el video porque debe ser de los momentos más duros que he vivido en mi vida. Y la policía logró que eso no termine en derramamiento de sangre. Veamos octubre lo que ha marcado el país y lo seguirá marcando. A eso nos dedicaremos cuando volvamos. En esta tercera parte de la entrevista con Juan Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia, sobre lo posible e imposible de cumplir el gobierno para el próximo año y medio.